Por el entierro, es una auténtica joya. Creo tener una compradora. Ella le va a pagar lo que usted pida. Todos salimos ganando. ¿Cómo? ¿Vas a ir a un programa de cocina? Sí, bueno, en realidad yo no quiero ir honestamente, pero eso es porque te quiero ayudar a ti con la reelección y ya. Toda la información que tengas, me la contás a mí primero. ¿Sí? Claro. En los análisis salió que me habían dado un narcótico. ¿Quién te lo dio? No sé, porque no me acuerdo de nada. Lo único que tengo claro es que yo no fui ahí porque quería. ¿Es sincero que nos vamos a quedar solos con Matos? Sí, sí, sí. Y tienen que estar en la jugada porque Aconorrea resultó ser aguantador. Esto es para ustedes, peladita. Si Aconorrea llega a abrir la boca, su mamá, Ole, Antón, todos están en peligro. ¿Qué no veo? Creo que encontré la oportunidad perfecta para irme de aquí. Es en el Canal 15. ¿Mañana mismo? Sí, perdón, yo no te estoy dando mucho tiempo, lo sé, pero es que es la oportunidad perfecta. Tú te vas a enterar de esta operación. Nadie puede enterarte de esto. ¿A poco tú crees que el diputado le va a hacer mal la cara a Aldán y yo? No me puedo quejar de la compañía. Tenemos el tiempo suficiente. Ya sabes lo que necesito, ¿verdad? Ah, sí. ¿De qué hablas? ¿Viajar a dónde? Aquí, a Perú. Para encontrarte con Rubén. Tendrías que viajar a mañana de Buenos Aires. Una hora. Tienen una hora para decirnos quién es el gimnete Bayer. ¿Qué tienen en la cabeza ustedes? Yo no tengo ni idea de las pruebas que están buscando. Nadie habló de pruebas. Dijeron llaves, no pruebas. Son vos y... Son vos. ¡Puede! ¡Puede! ¡Cálmense, cálmense ya! ¡Cálmense ya, por favor! Yo puedo... 30 millones de dólares en efectivo y la llave de ustedes, ¿eh? Imagino que Rubén va a estar donde nos vamos a encontrar. Nadie sabe cuál es el destino final. Oye, si nos equivocamos de pista, ¿ya era otra? Si tan solo supiéramos dónde estamos. ¡Cálmense, cálmense ya! No captan nada. No, ni madre. Tenemos media hora para llegar, ¿eh? ¿A la estación? Mira. ¡Ay, por fin! A ver si es él. ¡Nичего, даже намека no. ¡Nos señales! ¿Y que vamos a hacer, Julián? ¡Elena Bocalegra! ¡Sí, soy yo! ¡Qué pena con ustedes, señora! La batería, el carro está fallando, así que subas tan rápido y nos vamos. Ya va siendo hora de que llegue su amiga, ¿no? No es mi amiga. A ver, dígame, ¿cuánto hacemos de aquí a la estación? Más o menos 45, 50 minutos. No, hombre, no. Tenemos que hacer media hora. Le pago el doble. Puede ser todo lo posible, pero no le garantizo nada. Este tren sale en 25 minutos y si no se presenta, se termina la historia. Agarren duro que esta parte del camino no es muy buena. ¡Ande, pues! ¡Cierro! ¡Vámonos! Don Rubén no es hombre de segundas oportunidades. No es hombre de segundas oportunidades. Ahí está lo que te habíamos prometido. Gracias. En serio, no sabes lo que me sirve esta guita. Nunca había visto tanta jumbia. No quiero sonar mal agradecida, pero yo te juro que no lo hice por esto. Eso lo sé. ¿Y qué va a pasar con esos tres? ¿Con el video o no? Esos ya son historia. Entre menos sepas mejor. Pero te aseguro que ya tienen claro que fue un error meterse contigo. Y él, demortate y que se vaya preparando también. ¿Qué le van a hacer? Cuando llegue el momento lo sabrás. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver allá al fondo. Sí, por favor. Cuidado. Muy bien, gracias. ¿Ya tenéis dónde llegar? Sí, me queda en la casa de una prima que vive en Rosario. ¿Y nadie sabe nada de Diana o de Rosario? No, tal y como me lo dijeron. Te pido un último favor. Le podés decir a Elena que en serio muchísimas gracias. O sea, nunca me voy a olvidar de ustedes. Jamás. Ni nosotras de ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí. Chao. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo entró al estacionamiento? Pues, por la puerta, ¿por dónde más? Espero que Vargas no quiera verme después de que me dejó plantado. Ah, pues, precisamente vengo para eso. El presidente está penado por no haber asistido a la reunión, así que... ¿Le mando este regalito? Dígale al presidente que no hace falta que me mande regalos. No sea maleducado, señor. Ábrelo. Si no te gusta el marco, tenemos una colección amplia. También de fotos. El presidente lo quiere ver. Acompáñame. ¿Listo? Perfecto. ¿Dónde te llevo, preciosa? ¿Vas al hotel o te vas a juntar con Landero? No, llévame donde el Landero, cariño. Qué calor, por Dios. Dale caña a ese aerocondicionado, que esto parece la antesala del infierno. Está full, ¿eh? Es que el calor lo llevo yo dentro. Bueno, habría que ver si puedo hacer algo para apagar ese pulgo. Digo. No te preocupes, que ya me apaño yo con el abanico. Ahora que el Batman está de viaje, podríamos ir, o sea, a un lugar que te guste. Conozco un montón de sitios. Sí, pero miro pa'lante. No nos vayamos a estampar con ese coche y nos quedemos como la calcabonía de los coyotes. ¿Qué decís? ¿Vamos? De verdad que yo creo que ya he visto todo lo que tenía que ver chiquillo, pero muchas gracias. Las que te adornan preciosa. Este tren se fue de mi querido Werner. Y lamentablemente, tu famosa compradora te quedó mal. Déjame ir a mí. Yo puedo reunirme con Rubén y hacerte intermediario. Eso sí que no va a ser posible. Hablar conmigo es como hablar con Elena. Estoy seguro de que ella... Don Rubén no acepta intermediarios. Así que mejor se olvida de su comisión. Y yo aquí le aviso a Don Rubén. Werner. Ya estoy aquí. Elena. Pensábamos que no llegaría. Werner y yo estábamos preocupados, doña Elena. Ya, ya sé. Una disculpa. Lo que pasa es que tuvimos un problema con mi avión. Elena Bocanegra. Eloy Bravo. Aquí el alemán estaba rezando por usted. Bueno, pues. Mucho gusto y una disculpa otra vez. Señores, un limón de la patada de tres. Todos, 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 todos. Bueno, suben o se quedan. ¿Qué pasó, Werner? Se te mira más joven con ese nombre. No creo que sea prudente reunirnos de nuevo con el abogado. Yo con lo de las fotos ya todo es suficiente. ¿Y entonces qué hacemos con la lana? Si nos descubren de nuevo con él. No nos van a descubrir. ¿Sabes cuál fue nuestro error? Encontrarnos en la casa de descanso. Pero pues ya estamos advertidos. Montaño ya se está encargando de eso. Nos vamos a encontrar a otro lado. La primera vez que le pediste ayuda a tus amigos, perdiste a un general. ¿Qué te van a pedir ahora por 30 millones de dólares? Pues que me pidan lo que quieran los... Mira, si quieren la marina. Se la regalo con todo y barquitos. Estoy a punto de encontrar las pruebas. Me voy a... ...a estos gringos. Lo que tú digas. Claro que es lo que yo he de IVA. ¿Sabes qué? Diría a Aguilar que nos tenemos que reunir antes de 24 horas. Está bien. Oye, y ponte bien con el comunicado ese. Ya viene el diputado. Está listo, mamá. Se doy una afinada y ya. Por el juez. Para la acreditación del embajador de Irán solo necesitamos un fotógrafo y video. La reseña tiene que decir exactamente lo mismo que siempre. ¿Quién se encarga de eso? Yo me encargo. Muchas gracias, te lo encargo. ¿Y la página? ¿Quién le toca esta semana? Yo, señor. Por favor, te la encargo. Necesito que actualices el calendario. La última vez que lo vi era terrible. Estás hablando de la página de la presidencia. Eso no puede estar. Señor presidente. Pues no quería interrumpir, pero pues ya ni modo. Qué bonito verlos así, concentrados, trabajando. Muy bien. A sus órdenes, señor presidente. Necesito que me hagas una rueda de prensa ahorita mismo. Una rueda de prensa, claro que sí. ¿Cuál es el tema? Pues viene el diputado Cárdenas. Creo que tiene cosas importantes que decirle a la prensa. ¿El diputado Cárdenas? No sabía que ya había hablado con usted. No entiendo. Pues ya vas a entender. Tú solamente ocúpate de que esto se llene de periodistas. ¿Eh? Ah. Y muchas gracias. Te debo una, ¿eh? Bueno, muchachos. Así. Sigan ocupados. Concentrados. Gusto en verlos. Ya escucharon a presidente, ¿cierto? Trabajar. Perdóname que se lo diga, pero es la primera mujer que conozco en el negocio. Pues no seré la última. No sé si se ha dado cuenta, pero el mundo está cambiando. Por mí está bien. No sé si para don Rubén. Él tiene sus supersticiones con eso. Y una de ellas es que las mujeres no se llevan bien con los números. Pues yo me llevo perfectamente bien con los números. Sí. Entonces imagino que ya hizo cálculos de cuánto está dispuesta a pagar por el entierro. Ese tema nada más lo trato con su jefe. No quiero se grosera a él. ¿Qué le dijo a la señora de lo que vio en el campamento? Además de que es una auténtica joya. Me dijo que es muy parecido al entierro del señor de Sipán. Pero lo que también me dijo aquí Berner es que en ese caso no sería un líder de tan alta jerarquía. Y por, bueno, la locación del entierro, por los análisis de la tierra, los huesos, se trataría más bien de un inca y no de un mochica, como de Sipán. Ah, caray. Y yo que lo veía tan calladito. En el campamento parecía una momia. No parecía que supiera tanto. ¿Y para qué lo quiere comprar? ¿Conservarlo usted o para revenderlo? Ese no es su problema. ¿O sí? Buenas. Sí, señor. Estamos en camino. Todo en orden, según lo planeado. ¿Y eso por qué? Claro que puedo. Usted no se preocupe. ¿Estaba hablando con Rubén? Sí, señora. ¿Y qué le dijo? Como usted dice, ese no es su problema. ¿O sí? Ahora regreso. Con permiso. No. 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 ¿Qué crees que está entramando? No lo sé, pero hay que estar atentos. ¿De dónde sacaste la información sobre el entierro? Te sorprendí, ¿verdad? Me saludaste, querías decir. No, pues, tu hijo, tu chamaco, es increíble. Anoche, bueno, ya de madrugada, le di dos, tres gatitos que tú me habías dado y, mira, me salió con una exposición increíble. Fidel siempre acaba por sorprenderme. Atentos. Pueden regresar en cualquier momento. Yo estoy al atento. Debo no verte, te salgo. Igualmente. Me hiciste mucha falta. No te sacó. Me cierro. No te sacó. No te sacó. No te sacó. Con Pepe.